A veces como seres humanos no podemos apreciar el valor de la vida y empezamos a quejarnos, empezamos a decir cosas que nos pueden costar mucho. Cada palabra que vaya de queja, de malagrecimiento hacia cada serujú es un día menos de vida que vamos a tener. Esto sucedió con nuestro padre Jacob cuando estaba delante del faraón. Básicamente se quejó de los malos momentos que tuvo en su vida, que pudo haber sido mucho más felices que sus antepasados. Esto realmente, para un hombre tan elevado espiritualmente como era Yeko Abenu, le desagradó a cada serujú. Pero claramente la Torah no nos quiere hablar de este tema como si fuera un punto de vergüenza, o que Hashem estuviera avergonzando a nuestro padre Jacob. Si no, Hashem nos está diciendo que es muy importante, sea malo, sea bueno, sea triste, sea alegre, hay que siempre ser agradecido. Ser agradecido con los que nos produjo es la herramienta importante que nos va a dar vida. Porque todo es para bien, y claramente. Así que hay que saber apreciar, saber aprender, saber crecer, no se detiene. La semilla latilera nos enseña que ella crece, ella no se queja, ella no reclama, ella no hace nada, ella cumple su trabajo y crece, y se fortalece. Así es el hombre, necesita crecer las raíces, necesita poder fortalecerlas. Para cuando venga una tormenta, una tempestad, pueda el árbol resistir todas las tempestades. Pero, ¿por qué muchas personas no pueden apreciar la vida o no la pueden agradecer? ¿Por qué? Porque no alimentaron esas raíces en su vida. Pensaron que la vida solamente es pura diversión, puro deleite, placer, y se olvidaron del deleite del arma, se olvidaron de fortalecer, de nutrir sus raíces espirituales. Y por eso muchos no pueden resistir la tempestad y el huracán que pueda llegar a su vida. Por eso, yo les aconsejo que fortalezcamos todos los días, a cada instante, nuestra vida espiritual. Esto nos va a ayudar a enfrentar toda adversidad que pueda haber delante. Que tengan excelente noche. Shalom, alején. Buen descanso. Nos veremos mañana en el próximo video. Gracias.